que tiene, la altura, el espesor del alma, todos los datos de cualquiera de estos perfiles que vamos a nosotros a utilizar, están ahí en la norma CIRSOC, así que después si ustedes quieren lo pueden imprimir para tenerlo más a mano, porque hay que buscar, por ejemplo, el momento de inercia de estos perfiles para el cálculo del pandeo, pero también le va a servir, bien, a lo mejor Gastón ya se los dio, la verdad que no sé, para calcular vigas también sirven estos perfiles, tienen todos los datos para hacer cálculos de vigas, trabajando en flexión, por supuesto, no sé si Gastón ya se los habrá puesto él, la verdad que eso no lo sé, pero bueno, ahí en la parte de la bibliografía en resistencia a materiales están las normas para utilizar en el cálculo nosotros, particularmente en el cálculo de columnas, sí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que arranquemos. Ok, yo les quería consultar si tienen el resultado del ejercicio que yo. Bueno, decime cuál era, porque tengo varios y la verdad que las mezclé a las hojas y no sé cuáles di. El ángulo es de 40 y la tensión en X es de 1200. Ajá, sí, o sea, habría que calcular las tensiones normales y tangenciales para una sección que estaba inclinada a 40 grados en el eje X, según el eje X, hacia arriba, y teníamos una tensión sola sobre el eje X de 1200. Sí, ese mismo, profe. Bueno, yo tengo acá como, como yo tengo una tensión normal, tengo que determinar cuáles son las tensiones normales que combinadas con las tensiones tangenciales, me van a generar el círculo de Mohr, ¿no es cierto? O sea, para 40 grados, no sé si lo hicieron mucho o quiere que lo hagamos. Por lo menos, así a grandes rasgos, lo hacemos así, lo tienen ustedes ahí. Sí, vamos a empezar a grabar las clases. Una consulta. Sí, escucho. ¿Los círculos de Mohr siempre el centro va a estar sobre el eje de las tensiones? Claro, siempre va a estar sobre las abscisas, porque ahí es donde están las tensiones normales. Siempre va a tener una tensión normal, sea la máxima o sea mínima, siempre va a estar sobre el eje de las abscisas. Ah, bien, sí, porque tenía esa duda, porque nosotros siempre habíamos visto sobre el eje y me gustaría saber si había, si había algún círculo Mohr que estuviera, digamos, desplazado del eje, digamos, estuviera adentro de algún cuadrante, por así decirlo. Claro, te entiendo. No, 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 porque siempre, acuérdate que estamos partiendo de tensiones que están sometidas, que está sometido a un material, ¿sí? Entonces, siempre va a haber una tensión, como te digo, normal. Podrá ser la tensión normal máxima o podrá ser las tensiones normales según un ángulo inclinado a alguna sección interna del material, ¿verdad? Pero siempre las tensiones normales, acuérdense, siempre van sobre abscisas y las tangenciales sobre ordenadas. Por ejemplo, esto que vos me estás diciendo, por ejemplo, las tensiones tangenciales sí pueden estar en algún cuadrante o están fuera del eje de ordenada, pero su valor siempre va a estar dado sobre la ordenada, o sea, lo que hay que trasladar el punto en la dimensión que tiene hacia la ordenada para saber cuál es el valor de esa tensión tangencial de corte, ¿sí? Perfecto, profe. ¿Por qué? Porque estas tensiones tangenciales siempre están asociadas a las tensiones normales en un ángulo inclinado del material, en alguna sección inclinada del material. Entonces, en el único caso, digamos, que estaría sobre la ordenada es en el caso de la tensión de corte puro. ¿Se acuerdan que vimos ese caso particular donde todas las tensiones, tanto normales como tangenciales, eran iguales? Es el único caso donde la tensión tangencial máxima, tensión de corte, va a estar sobre la ordenada. Y las otras dos tensiones, fíjate que en ese caso va a ser de tracción una y de compresión otra, están sobre la abscisa. Bien, ah, bueno, ya estamos grabando. Ya le había dado el pic. Bueno, si les parece, hacemos el repaso del círculo en Mora, si lo intentó hacer, corrige a ver si está bien, y los que no lo hicieron, vamos tratando de hacerlo en conjunto. No sé si a aquellos que lo hicieron, aparte, bueno, de alguna duda que hay planteó Rafael, creo que fue, ¿no? Sí, profe. Bien, ¿alguien tiene alguna duda de que lo quiso hacer y por ahí se clavó en alguna parte? O los que lo hicieron, si lo hicieron les costó mucho, o se les planteó alguna duda que quieren que la charlemos. Bueno, vamos a hacer entonces el círculo. Tenemos como dato que el ángulo fíjate era 40 grados. Y la tensión normal, pongamos la tensión aquí, era 1.200 kilos por centímetros cuadrados. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a hacer ahora ordenada el círculo de Mora. Y tenemos una tensión que es 1.200. Entonces, hagamos una escala, decimos, bueno, 1.200 es aquí. Entonces, acá tengo 1.200. Como no tengo otro valor de tensión normal, la otra tensión normal, que va a ser la mínima, va a estar en cero. Bueno, entonces tenemos los dos valores de tensiones, 1.200 y cero. Ahora, yo quiero saber, para un ángulo fíjate de una sección inclinada del elemento, cuáles serían las tensiones normales y tangenciales que habría en ese caso. Entonces, acá, bueno, muy fácil, el centro del círculo estaría a 600. Y de ahí, entonces, hacemos el círculo de Mora. Generamos el círculo de Mora. ¿Estamos? En el centro. Bueno, ahora, el dato que yo tengo es que el ángulo que está girada a la sección es 40 grados. Entonces, recuerden que en el círculo de Mora se duplica ese ángulo. Entonces, supongamos que esto sea 45, vamos a hacer 40 grados, tenemos que hacer 80 nosotros. Acuérdense que este es 2 fi. Entonces, giramos el punto, 2 fi, o sea, 80 grados. ¿Está bien? Acá tengo 90. Esto serían 80 grados. Bien. Entonces, ahí me ha cortado en un punto. Me han cortado en un punto. Podemos llamarle de, supongamos, al círculo de Mora. Yo ahí voy a tener una tensión tangencial que va a tener este valor. Este valor va a tener una tensión tau que tengo que determinar. Y acá vamos a tener una tensión normal que también debemos determinar para ese punto. ¿Entendieron cómo se armó? Entonces, ahora mis incógnitas son este valor de tensión de corte y este valor que voy a tener de tensión normal. ¿De acuerdo? ¿Cómo podríamos sacar este valor de tensión normal? Haciéndolo gráficamente por trigonometría. El radio, sabemos cuánto vale. Vale 600 el radio, ¿no es cierto? Por lo tanto, sabemos que esta hipotenusa, esta hipotenusa de ese triángulo, es igual al valor del radio. O sea, vale 600. Entonces, nosotros lo que tenemos que averiguar es, sería el radio más este cateto más chico del triángulo rectángulo, si a esto le ponemos A, suponemos, y este le ponemos B, sería el cateto AB. El cateto AB. Y el cateto AB, ¿a qué es igual? Al coseno de 2 phi por la hipotenusa. ¿Está bien? Este cateto. Si el coseno es adyacente sobre hipotenusa, la hipotenusa por el coseno me va a dar el cateto AB. Entonces, quedaría los 600 por coseno de 2 phi. Por coseno de 2 phi. O sea, coseno de 80 grados. Bueno, tengo el valor de acá. ¿Quién me saca el coseno de 80 grados? 0,17. Bien. Entonces, 600 por 0,17. ¿Esto cuánto da? 104,19. Bien. 104,19. Ese es el valor del cateto AB. Desde el triángulo rectángulo, es el cateto menor. Entonces, ahora, esta tensión normal, esa tensión normal, va a ser igual al radio, porque es el punto a donde está el centro del círculo, que es 600. ¿Sí? Entonces, 600. Más el cateto menor del triángulo, que recién nos sacamos, 104. Aproximadamente, vamos a redondear. Quiere decir que la tensión normal en ese punto girado 40 grados en el elemento es de 704 kilos por centímetros cuadrados. ¿Se entendió? ¿Los que lo hicieron, lo hicieron así? Sí, sí. Perfecto. Lo que hay que hacer siempre acá es arrancar bien con el círculo. Si arrancamos bien con el círculo, lo otro es una cuestión de sumar segmentos, trigonometría, o sea que no es tan difícil geométricamente resolverlo, pero ahora, si nosotros erramos en la construcción del círculo, sí, ahí estamos en el horno, porque no habrá, no habrá forma de de poder sacar bien la cosa. Ahora nos queda, entonces, determinar cuánto vale la tensión de corte en ese punto, en el punto D, o sea que es determinar este cateto, el cateto más grande, el DB, cateto mayor de ese triángulo rectángulo. Ese cateto, voy a borrar acá para que lo puedan ver bien, ese cateto sería el DB, por ejemplo, el DB, que va a ser igual a tau. DB, estaríamos trigonométricamente, igual que en el caso anterior, lo podemos resolver fácil, sería los 600 por el seno de 2 phi. 600 por seno 2 phi me da el cateto este, que he trasladado a la ordenada, me da el valor de tau. ¿Cuánto sería eso? Seno de 80 grados. No se olviden eso también, que siempre acá en Moore tengo el doble del ángulo que tengo en el elemento propiamente dicho. ¿Qué es lo que 0,98? Casi 1. O sea que, ¿está bien? ¿601 sería? No puede ser. A ver. Seno de 80 grados, ¿no? Sí, seno de 80 grados tenés que saber. 590 me dio a mí, profe. O sea, el total. Sí, 590 da. Sí, 590,88. Bien. Entonces, 590,88. Sí. Ok. Entonces, ese es el valor de tau kilos por centímetros cuadrados también, ¿no? Son tensiones, acuérdense también de las unidades. 590 como 88 kilos por centímetros cuadrados es la tensión de corte. Y la otra tensión de corte que sabemos que también existe porque también es en la sección complementaria, digamos, sería este punto. tendremos acá una tensión normal que va a ser la tensión normal mínima, ¿sí? Que tiene el elemento y la tau va a ser del mismo valor absoluto pero con signo negativo. O sea que este tau va a ser menos 590. y nos quedaría sacar ahora la tensión ya me mole N1 ya me mole N1 que va a ser igual al radio menos el cateto menor de este triángulo que lo habíamos sacado recién en la 104. claro entonces se ve acá ¿no? se ve esta parte de pizarro sí entonces acá tendremos la tau N1 que será este valor es igual al radio 600 menos el cateto menor menos 104 o sea que la tensión normal mínima que va a haber en ese elemento interno va a ser menos 100 500 son 496 600 menos 104 es 596 está bien entonces fíjense ustedes que a pesar de que yo tengo una tensión normal mínima que es cero si tenemos una tensión normal 1 para ese elemento girado 40 grados que es 496 kilos por centímetro cuadrado esta tensión normal N1 es generada también justamente por la tensión normal de 1200 a la cual está sometido el elemento si entonces a pesar de tener que una de las tensiones en uno de los ejes puede ser en el I por ejemplo es cero ese elemento está sometido a esfuerzos normales según ese ángulo que determinamos que fuese 40 grados tiene dos tensiones normales una máxima que es la primera que calculamos de 704 y una mínima de 496 las dos tensiones normales repito generadas por una sola tensión de tracción en este caso que es la de 1200 kilos por centímetro cuadrado se entendió el problema y no tenemos nada más que averiguar ya con eso determinamos lo que nos había pedido el problema en este elemento a qué carga estaba sometido de acuerdo alguna pregunta tengo una consulta si yo la había hecho con otra fórmula no sé si están bien aplicados o no y te dio igual no no me dio igual por eso ¿qué aplicaste vos? aplique que la tensión máxima es igual a la a la sigma a sigma x más sigma y sobre 2 más la raíz cuadrada de sigma x menos sigma y es que en realidad son máxima y mínima la x sería máxima y la y sería mínima sobre 2 si lo escucho la mínima es 0 o sea que esos valores te van a quedar 0 entonces te va a quedar la sigma x dividido 2 es el radio sí bueno y después tenés que sumarle el cateto este ¿cuál era la otra parte? ¿raíz cuadrada de? de claro eso que claro con eso saco el radio que el radio me da pero el problema lo tengo que no sé digamos las tengo notas pero la verdad que no me acuerdo cuando la saque es la parte que continúa es más la raíz cuadrada de sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2 elevado al cuadrado más la el tau elevado al cuadrado claro bueno eso es raíz cuadrada por ejemplo esa de raíz cuadrada que vos tenías ahí te tiene que dar 600 ah no es raíz cuadrada ¿por qué? porque esa raíz cuadrada es tau cuadrado eh perdóname era sigma x más sigma y por l sobre 2 ahí tenés no menos es 600 ¿sí? sí y el otro término es más tau cuadrado sí claro ¿por qué? tau cuadrado ahí está significando este cateto por pitágoras eso sí creo que sí este tau es tau cuadrado sí ese tau y el otro que tenés que es sigma x sobre 2 que 600 es la hipotenusa sí entonces 600 menos ahí capaz que por el signo no te digo es menos esto porque el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadros de los catetos ¿no es cierto? cuando vos querés averiguar la hipotenusa le pasa a la raíz pero como en este caso vos acá querés averiguar este cateto ¿sí? entonces la hipotenusa es el cuadrado menos uno de los catetos cuadrados menos tau al cuadrado ahora me voy a fijar ahí me parece que está el error o no le pusiste menos porque esa fórmula que vos dijiste ahí es lo que desarrollamos en la otra clase y lo que hace ahí es lo mismo que yo hice acá pero nada más que ni me acuerdo de esa fórmula tan larga entonces lo hago trigonométricamente yo ya le dije justamente el valor importante que tiene este círculo además de de poder sacar los valores directamente si lo hago a escala es verificarlos trigonométricamente sin acordarme de semejante fórmula ¿me entiendes? pueden hacerlo también tranquilamente pero yo lo hice acá ni me fijé en la fórmula esa larga que dijo el otro día simplemente hice una composición y sumé dos segmentos digo a ver de acá hasta acá lo sé me falta determinar este a ver cómo puedo determinarlo bueno sé que este es el mismo radio sé que ya tengo esto tengo el ángulo listo por trigonometría entonces sumé los 600 más el cáteto menor del triángulo rectángulo perfecto bueno ahí tu error debe ser ese en el signo bueno ya ahora me voy a fijar y bueno verifícalo ahora tenemos los resultados bueno después alguien ahí por ahí no me acuerdo quién dijo que le había dado bien que eran estos valores ¿no? sí, perfecto bueno perfecto sí entonces el desarrollo de las fórmulas que vimos en la clase pasada no necesitaríamos sabérnoslo no si vos sabes hacer trigonométricamente independencia de las fórmulas justamente vuelvo a repetir digamos una una virtud digamos una cosa importante que tiene este círculo justamente la fíjense que cuando hicimos el desarrollo de esas fórmulas después lo demostramos que geométricamente llegamos a la misma que habíamos llegado de analizar analíticamente él se acuerdan el elemento ese con la cara inclinada que era donde arrancamos entonces para evitar tenés que saberse de memoria eso de todas formas cuando ustedes hacen el el práctico lo pueden tener en la fórmula ¿sí? no no hay problema de que él tenga la fórmula macheteada porque es difícil acordarse ¿se acuerdan cuando arrancamos con esto? ¿sí? que teníamos así la carga y así bueno de ahí deducimos una serie de fórmulas que era la tensión normal y después la tau de ahí deducimos esas fórmulas complejas digamos ahora cuando lo traspasamos el círculo lo simplificamos lo simplificamos esa fórmula demostramos en algún momento cuando hice el desarrollo demostré que llegamos los mismos valores ya sea trigonométricamente como analíticamente ¿sí? o sea si ustedes se dan lo hacen trigonométricamente está bien el resultado del mismo lo que nos interesa a nosotros es que lo sepan calcular y sepan para qué cómo se aplica eso es lo más importante que digamos que nosotros pretendemos de ustedes no importa si saco una semejante fórmula y otra cosa creo que hay gente en la sala de espera bueno bien por ahí mejor que me avisen hablando porque no lo leo el chat ¿viste? o sea tengo que ponerme el chat y ahora estoy cuando estoy explicando ni lo miro el chat si alguien ve como en este caso por favor avísenme así así dejamos entrar a los otros chicos bueno si les parece hacemos un repaso de lo que eran las columnas en pandeo ¿sí? para que hagamos algún ejercicio lo que me parece importante bueno además de que la parte teórica ustedes se acuerden que eran era un un estado de equilibrio indiferente ¿no es cierto? o sea no se iba ni para un lado ni para otro la columna que estaba cargada en el centro por el eje y verticalmente digamos como una compresión y debido a las esbeltes que tienen las columnas se producía esa deformación similar a la de la flexión en las vigas que de hecho es una flexión ya me mole vertical como para ponerle también algún nombre pero que era un equilibrio indiferente de la columna en donde la carga en este caso no estaba limitada por la resistencia propiamente dicha del material de sus tensiones que soporta sino que estaba limitada esa carga que denominamos crítica estaba limitada por la deformación o sea la deformación se producía antes de que las cargas pudieran llegar a valores que al material lo deforme plásticamente entonces este es un caso particular digamos porque no estaría limitado por la resistencia del material la carga a lo que estamos sometiendo a la columna sino que mayormente por la deformación ¿por qué? porque esa deformación tiene un límite para que deje de ser indiferente y pase a ser inestable quiere decir que se pandea mucho más se curva mucho más y se produce el colapso la rotura de esta columna entonces era un caso como le dije anteriormente particular porque lo que limita a la carga crítica es la deformación de la columna para ello Euler había desarrollado para una columna bien potrada todo un desarrollo teórico a partir de la elástica de la curva elástica del eje de la columna o el eje de la viga en el caso cuando lo han visto seguramente con Gastón en el caso de flexión han visto la elástica de la viga pero es la misma entonces Euler partió de esa elástica esa deformación del eje neutro de la viga o de la columna para determinar para columnas biarticuladas quiere decir que tiene cierto una articulación en ambas en ambos extremos si este sería el caso voy a hacer un dibujo de las diferentes columnas con sus vínculos que eran las que lo diferenciaban ¿cierto? a cada una el vínculo que tenía entonces acá teníamos una carga supongamos genérica P y acá teníamos articulaciones que permitían que la viga rotara y tomara esa deformación ¿si? que es similar a la a la elástica y ahí entonces Euler había dicho que esto era igual a L que era la longitud de la columna ¿si? pero como ahora los vínculos de la columna iban a ser distintos iban a ser otros vínculos determinó una longitud equivalente le voy a poner acá una longitud equivalente para poder utilizar la fórmula la fórmula de carga crítica no me acuerdo en la punta si era N o P vamos a ponerle P crítica me parece que era N pero de todas formas sabemos de qué se trata ¿no es cierto? ¿era N o P? N bueno vamos a ir con N para que sigamos la misma nomenclatura entonces había dicho o llegado mejor dicho Euler a una conclusión de la fórmula que era pi cuadrado por E por I sobre L cuadrado L cuadrado toma entonces la longitud de la columna en el caso que él tomó para hacer el desarrollo y teníamos al material presente en el valor de E módulo de elasticidad longitudinal y la forma de la columna la sección de la columna representada por el momento de inercia mínimo eso recuerdenlo bien momento de inercia mínimo como ya expliqué en la clase anterior ¿por qué se toma el mínimo? porque es justamente para el lado que se va a comenzar a deformar la columna entonces si nosotros colocamos un momento de inercia máximo y bueno vamos a calcular una carga crítica mayor que no va a ser la realidad porque cuando pongamos esa carga la columna se va a vencer digamos se va a deformar hacia el lado del momento de inercia mínimo entonces es importante que este sea el momento de inercia mínimo de la sección cualquiera fuera la misma puede ser rectangular puede ser perfil normal U perfil normal doble T la sección que tenga buscamos el momento de inercia mínimo el otro caso que era el de una columna que se encontraba empotrada en un extremo y en el otro una un extremo libre entonces se deformaba de esa manera teníamos una columna que está empotrada en la parte inferior y libre en la parte superior cuando se la carga esa columna toma una cierta deformación entonces sí disculpe puede graficar un poquito más abajo porque está justo la luz ahí perfecto gracias bajamos un reno está bien si no ven diámen por favor porque lo que pasa es que no puedo apagar la luz si no lo ve si no la apagaría la luz porque refleja y vos sabés que no lo puedo poner más así porque también se me cae la pisa ahí estaría sí ahí se ve se ve ahí bueno les decía entonces que tenemos una columna que está empotrada en la parte inferior y en la parte superior un extremo libre por lo tanto vemos que hay una deformación ¿sí? como una columna empotrada se curva de esa manera entonces para determinar la longitud equivalente en este caso lo que hizo Euler es decir bueno si yo tengo una columna y esta es la ecuación de la elástica como comenzó digamos el análisis sobre sobre esta primera columna entonces si este valor es L este valor es L de mi columna este valor es es el doble va a ser 2L entonces ¿qué hizo? reemplazó ese valor 2L en el denominador de la fórmula original de Euler o sea obtuvo una longitud que le llama equivalente si ustedes acá quieren le puedo poner longitud equivalente entonces esa longitud equivalente en este caso es igual a L en este caso es igual a 2L o sea acá va a ser 2 al cuadrado por L al cuadrado si o sea la carga crítica en este caso va a ser pi cuadrado por E por I sobre 4L cuadrado si esta sería entonces la fórmula de Euler para el caso una viga empotrada en la parte inferior y libre en el extremo superior después teníamos el caso de donde tenemos un empotramiento en la parte inferior y la columna en la parte superior en la parte superior en el extremo libre tenemos un vínculo que tiene un grado de libertad es decir cuando la carga P actúa este vínculo deja que baje el extremo que baje esa sería la dirección que tiene el grado de libertad que tiene digamos y acá acuérdense que estaba empotrada entonces esto toma más o menos una forma así y en esta parte es casi recta la parte inferior es casi recta porque tenemos un empotramiento que no deja que la pieza se mueva para ningún lado que la columna se mueva para ningún lado entonces hay una parte de esta recta hasta que después ya hay una deformación en forma de una elástica ¿sí? más o menos se calcula que acá donde hay un cambio de curvatura es aproximadamente un 0,3 del valor de L siendo L siempre como en el primer caso del extremo al otro extremo de la columna y en la otra parte que nos queda que es la parte de deformación similar a la elástica sería lo que le falta o sea sería un 0,7 del L 0,7 de L entonces nuestra carga crítica nuestra carga crítica en ese caso va a ser igual a pi cuadrado por E por I sobre en este caso 0,7 por L sería la longitud equivalente esto sería la longitud equivalente 0,7 por L si yo hago esos cálculos acá me va a quedar L cuadrado y acá queda 2,05 se lo paso al numerador al 0,7 al cuadrado me queda 2,05 por pi cuadrado por E por I sobre L cuadrado esto uno lo voy a hacer acá al medio o acá lo voy a hacer pero más más abajo para que ustedes lo vean bien prolongamos un poco esta línea que marcaría la longitud L de la columna y un caso muy también común que es el de doble empotramiento o sea tenemos empotramiento en ambos extremos de la columna en este caso vamos a tener más o menos una curvatura como esta y cerca de los extremos al igual que en este caso cerca de los extremos no hay mucha posibilidad de que la columna gire ni se mueva por lo tanto está más o menos recta la deformación si entonces acá debemos dividirlo en aproximadamente tres sectores estos dos serían iguales los extremos y más o menos se dice que sería L sobre 4 L sobre 4 y la parte media donde está la deformación de la elástica sería L sobre 2 L sobre 2 entonces llevando eso a la fórmula de la carga crítica me queda igual a 4 en el numerador pi cuadrado por E por I sobre L cuadrado estos son los casos típicos de columnas con distintos vínculos en sus extremos son digamos los casos que se pueden dar lo que nosotros tenemos que prestar mucha atención es en en el caso en el en la parte en el ejemplo práctico digamos cuando tenemos un caso estudiar bien no solamente la carga la que va a actuar sobre la columna sino también qué tipo de vínculo tengo qué tipo eso es muy importante porque si yo acá erro en el tipo de vínculo que considero que tienen las columnas que tienen que tener yo acá voy a aplicar distintas fórmulas entonces los resultados obviamente no van a ser correctos por eso es muy importante cuando ustedes analizan el problema es determinar la carga la carga es muy importante ahora si no la tenemos que tenemos que calcularla bueno es otra cosa pero se puede calcular ahora el tipo de vínculo es determinante porque varía mucho imagínense fíjense que acá tenemos un 4 o sea significa que este tipo de columnas soporta cuatro veces más carga crítica que la columna de Euler que era la biarticulada que tenía articulaciones en ambos extremos entonces si yo calculo con esta fórmula y me resulta que mi columna es biarticulada se va a romper porque yo he estado calculando mal he estado calculando para una columna biempotrada que resiste cuatro veces más que la biarticulada entonces muy importante repito cuando ustedes analicen el problema le presten atención a ver si la cargo acá acá está libre y analizar eso entonces claro si acá está libre y acá no se me mueve y la columna va a ir para allá o va para acá o para acá o para allá pero más de ahí no va a poder ser pero si este extremo está libre obvio que ese extremo va a ir para cualquier lado porque la carga la va a comprimir y la columna va a deformar para un lado y para dónde va a deformar y bueno de este extremo va a deformar para cualquier lado si se va a mover para cualquier lado obviamente que se va a mover más para el lado donde tiene el módulo de elasticidad perdón el momento de inercia menor si tenemos una columna rectangular y bueno si se va a mover hacia el lado donde tenemos el momento de inercia más chico si pero se puede mover para allá o se puede mover para acá si lo mismo en este caso en este caso si yo tengo acá un grado de libertad que es en este sentido y si lo único que va a hacer la columna es comprimirse un poco pero se va a deformar y se va a deformar bastante acá porque acá si tiene un grado de libertad y acá fíjense como hay una una parte recta hasta que comienza la deformación de la elástica porque claro al estar empotrado y tener los tres grados de libertad restringidos no se puede de ningún lado entonces resiste 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 la columna hasta que bueno ya se quiebra acá y se produce esta deformación de la elástica ¿estamos? no sé si hay alguna pregunta si hacemos un problemita las fórmulas importantes que las tengan ahí a mano para para que los hagamos no sé si hay alguna pregunta antes que borre pero fue una consulta ahí la carga digamos está perpendicular a la no está digamos como decirlo está en el mismo eje que la columna ¿no? sí está en el mismo eje ¿qué pasa a ver si hago variable el ángulo? no importa ¿andré que descomponerle y nada más o tiene algún otro efecto en la columna? y no el efecto que tiene supongamos que vos sí es importante después hay otro estudio que no vamos a llegar a hacerlo este sería el caso que vos me decís supongo que mi carga es así entonces sí ahí vos tenés una componente horizontal y otra vertical vos imagínate que el efecto de esta horizontal es desplazarte la columna de una manera mayor o más importante que cuando la columna se va por el peso de la carga crítica vertical hacia un lado esto ya te lo está diciendo que te lo está tirando para un lado ¿sí? entonces es importante esto ya habría que analizarlo mejor vos acá vas a tener un caso más de flexión que de pandeo ¿me entendés? ustedes cuando han visto voy a borrar este cuando han visto en flexión también de una viga empotrada este es el caso más típico ¿sí? una viga empotrada ¿qué hace? hace una flexión de este tipo es lo mismo que estás teniendo acá entonces el cálculo no se lo vas a a buscar por acá por acá la crítica sino que tenés que veniste la flexión entonces ya es otro cálculo es un análisis de la viga o de la columna a la flexión ¿entendés? eso es muy importante también plantearse muchas veces no es tan fácil determinar estas cargas ¿me entendés? no es tan fácil esto que vos estás planteando y la horizontal de esta inclinada ¿cuánto vale? uy habría que ver entonces yo diría que en ese caso una vez determinado que vos tenés un cierto ángulo digas a ver bueno vamos a analizar por flexión a ver cómo se comporta y vamos a vamos a analizar por pandeo cómo se comporta son dos cálculos que van por separado pero en definitiva después hay que sumarlos ¿verdad? entonces deberíamos determinar cuál es el más importante para que resista esa carga la mayor ya sea de flexión o sea de pandeo ahora este es un caso y el otro caso que también ya lleva otro análisis paralelo y que no es un pandeo este excéntrico se llama es cuando vos tenés una columna vamos a dibujar una columna ya con una sección por ejemplo esta columna y vos la carga no la tenés en el centro sino la tenés a una distancia del eje vos la tenés a una distancia D del eje entonces vos ahí estás teniendo una carga excéntrica le estás imprimiendo esta parte superior un momento porque no está sobre el eje entonces el momento va a ser P por D este momento flector que vos le estás imprimiendo está sacando a la columna de un caso típico de pandeo ¿por qué? porque el caso de pandeo la hipótesis era que tenían la carga sobre el eje sobre el eje de la columna solo si estaba sobre el eje si era homogénea si tenían las caras paralelas toda esa serie de hipótesis que hicimos era para determinar estas fórmulas ahora si ya nos vamos fuera de esto que es este caso por ejemplo cuando la carga no cae sobre el eje sino que cae fuera del eje entonces ya es otro caso es un caso como les dije recién de pandeo excéntrico de carga excéntrica y acá ya esto va para el lado de flexión porque acá se produce un momento que tiende a flexar a la columna más que a comprimir que recuerden que originalmente el pandeo es una compresión de la columna ¿no es cierto? pero dada en el centro por el eje en este caso estamos aplicando un momento porque la carga no está sobre el eje sino está hacia un costado entonces ahí estamos produciendo un momento flector ¿estamos? entonces cuando hay carga excéntrica es un estudio parecido al de flexión porque hay un momento flector cuando es pandeo es cuando la carga es vertical y cae en el centro de la columna ¿por qué cae en el centro de la columna? bueno porque es digamos de la forma que mayor resiste porque cuando ya tenemos una excentricidad ya la columna no está sometida a pandeo está sometida a flexión es una columna esbelta muy larga y bueno entonces se va a flexionar y se va a romper ¿eh? el pandeo en realidad es el estado de equilibrio indiferente en donde la columna se mantiene y soporta tranquilamente el peso sin romperse pero el peso está sobre el centro y todo el cálculo está basado en la hipótesis que tiró Eure ¿eh? en la que se basó Eure en estos casos lo que habría que hacer depende bueno de la longitud de la columna de esas cosas pero habría que tratar de que esta fuerza caiga puramente vertical de alguna manera ¿eh? hacer que esa carga no sea inclinada hay que tratarla de y si no vamos a tener que empezar a colocar reacciones o sea nosotros tenemos que a propósito colocar reacciones digamos que se opongan a esta carga ya empezamos a complicar toda esta zona muchas veces conviene trabajar sobre esta carga inclinada y de alguna manera llevarla que sea vertical ¿eh? y de qué manera y bueno hay que ver de dónde viene la carga ¿me entendés? no sé puede venir de distintos lados esta carga era vertical originalmente pero se modificó y se puso así inclinada por otra situación pero bueno hay que ver la situación hay que analizarla no sé si hay alguna otra pregunta ¿profe? sí una consulta en la del medio ¿cómo me pudo dar cuenta de que el empotramiento está en el medio? ¿perdón? ¿y cuál? en la del medio que tiene del empotramiento en esa ¿cómo me doy cuenta de que el empotramiento en un ejercicio o algo así? no originalmente esto era esto así era una columna con un empotramiento en la parte inferior y libre en la parte superior ¿sí? esto se hace como complemento para poder determinar la longitud equivalente como Euler se basó en la longitud equivalente en base a la a la ecuación de la elástica que era una curva ¿se acuerdan? lo mismo que la elástica de flexión acá se da similar entonces lo que hizo Euler era un artilugio de decir bueno si yo en esta columna que está empotrada acá en la parte inferior de la columna y acá está libre ¿sí? si esta es mi deformación y yo supongo que acá tengo una columna tengo que respetar la elástica de Euler tengo que hacer la elástica es como si yo tuviera acá dos columnas digamos una de acá una de allá empotrada en medio como voy a decir y las dos me harían esto entonces solamente esto sirve para poder determinar una longitud equivalente y poder usar la fórmula de Euler original si yo me hiciera todo esto artilugio y calcularía todas estas cosas solo es para determinar una longitud equivalente que me permita usar la misma fórmula de Euler obvio que modificada según sea el caso ¿sí? pero para estos diferentes casos de vínculo acá en realidad la columna está empotrada en la parte inferior y la parte superior libre esto solamente se hace a los efectos de determinar una longitud equivalente que pueda meterse acá en la fórmula de Euler ¿estamos? no hay una columna empotrada en el medio esta es una columna empotrada en la parte inferior y libre en la superior ¿entendiste? sí, sí gracias profesor solo esto se hace a los efectos de determinar una longitud equivalente y puede usar la fórmula de Euler modificada para este caso pero esto es empotramiento en el medio perdón en el medio en la parte inferior y libre en la parte superior esa es la columna que en este caso estamos tratando ¿eh? lo otro se hace gráficamente ¿entendiste? sí profesor muchas gracias perfecto perfecto esto lo hace solamente para como te digo recién es un artilugio para determinar algo parecido a la elástica con la que empezó Euler y determinar una longitud equivalente para poder usarla en la fórmula de Euler original bueno todos estos casos como repito todos estos casos que son los más normales o generales que se utilizan se hicieron o se calcularon en base a la fórmula de Euler pero con algunas modificaciones como ustedes ven con alguna modificación adaptando a cada uno de los vínculos que usted agarra de esos columnas si no no se hubiera podido utilizar la fórmula que hizo el estudio de Euler porque tenía en los dos extremos de la columna articulaciones bueno hizo todo el desarrollo que ya lo vimos bueno ahora no hay solamente columnas biarticuladas hay columnas agarradas o vinculadas de diferentes maneras entonces se vieron cuáles son esas formas posibles de vínculos y se adaptó la fórmula de Euler cambiando la longitud por una longitud equivalente fíjese ustedes que es el único valor variable de las columnas que podía hacerlo que podía hacerlo porque el material bueno es uno solo la selección es una sola el pi es una constante o sea no hay otra cosa en la fórmula de Euler que echar mano a esa longitud para poder hacer viable que cada una de estas con sus vínculos particulares se adapte a la fórmula obtenida por Euler ¿de acuerdo? bueno a ver veamos algún ejemplo de alguna columna a ver vamos a hacer una columna bien potrada le borro esto ustedes lo deben tener por ahí a las fórmulas les voy a dibujar acá es una columna bien potrada esta es una columna bien potrada está obviamente cargada y este tiene una altura de 6 metros 6 metros de altura la sección la sección se la voy a dibujar acá como si estuviéramos viéndola desde arriba la sección es una sección maciza circular que tiene un diámetro de 50 milímetros de 50 milímetros hay que determinar esta carga máxima carga máxima admisible admisible o sea en realidad sería la carga una carga menor que la crítica ¿sí? como que si le aplicamos un coeficiente de seguridad a una carga crítica que es la que vamos a determinar por Euler ese coeficiente ese coeficiente de seguridad podemos ponerle un coeficiente de seguridad 3,5 el material es un acero cuyo cuyo módulo cuyo módulo elasticidad es 2,1 por 10 a la 6 kilogramos por centímetros cuadrados bueno para que no vayamos a la tabla le voy a dar los valores de momento de inencia que nos hace falta de esa sección del momento de inencia de esa sección es igual a 30,70 centímetros a la cuarta y el área que tiene es 19,6 centímetros cuadrados bueno esos son todos los datos entonces calculemos esta sería la columna que tiene 6 metros de altura cuál sería la fuerza máxima digamos admisible que podría cargarla para que no se rompa primero vamos a calcular la carga crítica bueno es fácil digamos el hecho de que tenemos la columna bien potrada pero fíjense que muchas veces hemos dado en parcial algún ejercicio y han equivocado las fórmulas por eso soy reiterativo en que fíjense las fórmulas con a cuál dibujo o cuáles vínculos de columna pertenece porque cuando si ya le erramos en la fórmula ya tenemos todo mal tenemos todo mal acá vamos a utilizar la carga crítica si para 12 extremos empotrados era la que tenía o soportaba mayor carga 4 pi por e por ya tenemos el momento de inercia 30,70 acuérdense que tenemos que ver las unidades no acá el valor de lo tenemos en kilos por centímetro cuadrado así que el momento de inercia es centímetro a la cuarta a la cuarta bien digo está bien lo que tenemos que cambiar sería los 6 metros para hacerlo en centímetro digo ya que tenemos ahí arriba todo en centímetro hacemos todo en centímetro si serían 6 metros serían como 600 centímetros se los voy a poner acá por los dud al cuadrado bien si alguien hace el cálculo profe a mí me dio 4,24 por 10 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado y 7600 cuadrado acá en el denominador no 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 ah si bueno claro eso te da alto por el por el modo de vaticidad longitudina pero dividido 7.069 7.069 bien 7.069 kilos repito en el cuadrado perdón pi no es no es elevado al cuadrado pi al cuadrado está bien pi al cuadrado y acá también bueno si ustedes quieren yo le puse centímetro para que sepan donde sale este acá también va a quedar centímetro cuadrado para que se vayan todos los centímetros porque la carga tiene que ser en kilos entonces centímetro cuadrado de este se va a ir con un cuadrado de este que es cuarta y el cuadrado que queda se va con este y te quedan kilos o sea 7.069 alguno sacó otro valor o sacó ese mismo me dio el mismo perfecto bueno entonces está bien como me pide la carga máxima admisible esto es lo mismo que cuando hacíamos las tensiones admisibles la tensión admisible se acuerda que le aplicamos un coeficiente de seguridad para perdón las de rotura por ejemplo o las de fluencia le aplicamos un coeficiente de seguridad para obtener las admisibles en este caso ustedes recuerden siempre lo que son admisibles se hacen cargas o tensión admisible que son las tensiones que van a ser menores que la tensión de trabajo justamente nosotros hacemos el cálculo para que así sea entonces aplicamos un coeficiente de seguridad acá yo les he dado un coeficiente de seguridad 3.5 entonces la carga máxima admisible va a ser de 7.069 sobre 3.5 cuánto da eso 200 mil y pico 2019 2019 ya pasó pero bueno perfecto entonces quiere decir que nosotros podemos llegar a cargar esa columna hasta 7.069 que no va a pasar nada ¿sí? pero por ejemplo supongamos que que sea un techo algo así que en donde haya muchas personas y si se puede llegar a romper porque hay vientos porque toma un coeficiente de seguridad bastante alto 3.5 bastante alto pero por ejemplo hagamos una situación extrema que sea a lo mejor en el sur donde hay muchos vientos entonces decimos mira es posible que que los vientos aumenten las cargas eventualmente bla bla entonces aplicamos el coeficiente entonces nosotros hacemos un cálculo que en chapa o el techo que vaya a apoyar sobre esas columnas por ejemplo y esto sería en cada columna depende de la cantidad de columnas ¿no es cierto? nosotros lo que estamos sacando acá es que esta columna sola soporta esto entonces podría tener 7069 kilos puesto que no va a pasar nada va a soportar el pandeo pero como es una zona por ejemplo de viento algunas cargas que no conocemos que pueden ser eventuales entonces le aplicamos un coeficiente de seguridad y decimos bueno si en mi techo yo le cargo 2019 kilos a cada una de las columnas voy a estar tranquilo lo dimensiono en función de estos valores que tengo acá y estoy tranquilo que no va a pasar nada si viene por ejemplo algún viento o el día de mañana no sé se apoya algo sobre ese techo o lo que fuese que aumenta esta carga todavía yo voy a tener un margen en este caso es amplio porque el coeficiente es grande pero voy a tener un amplio margen todavía por si hay alguna carga esta que algún momento yo quiera poner arriba que hasta 7069 puede utilizar más de 7069 ya no se puede utilizar porque si ya estaría fuera de de la resistencia al pan de esa columna y se rompería ¿de acuerdo? bueno vamos a ¿para qué sirve? no bueno estaba puesto digamos de más ¿por qué? por ejemplo cuando ustedes vayan a la tabla ahora vamos a hacer uno que vamos a utilizar algún perfil UPN para que si quieren pueden utilizar la tabla esa que les dije que hay ahí en el aula virtual en la carpeta de resistencia son todos datos que salen en la misma tabla ¿sí? quizás si vos quisieras hacer un cálculo a la compresión bueno te serviría el área para ver a qué tensión de la compresión está pero bueno lo puse como un dato más porque lo tenía así denunciado pero por ejemplo yo para que ustedes no busquen tanto ahora la tabla pero si no yo no te daría tampoco ni el momento de inercia ni el área o sea nada yo te daría solamente esto 50 milímetros de diámetro bueno vos tenés que calcular el área en función del área tenés que ir a la tabla en función del área del diámetro a ver cuál sería el momento de inercia de estamos y acá en este caso porque el momento de inercia tenemos para cualquiera de los ejes va a ser lo mismo porque es una es una sección redonda no es cierto en el caso de de cuando ahora vamos a aplicar un perfil upn así entonces ahí ya cambia la cosa tenemos que ir a buscar el momento de inercia mínimo en esta figura el momento de inercia es el mismo no hay dos momentos de inercia distintos de acuerdo bueno les voy a dar otro ahora para que utilicemos la tabla esa de de perfiles y podemos ir ahí buscar eso sí me gustaría que lo busquen ustedes para que se empiecen a familiarizar si se comiencen a familiarizar con la tabla para saber dónde buscar qué buscar etc anote el enunciado selecciona el perfil upn selecciona el perfil upn de acero para construir una columna para construir una columna como la figura que está sometida a una fuerza de 1500 kilos de 1500 kilos esta columna está empotrada en la base y en el otro extremo tiene un grado de libertad se tiene un extremo móvil en el extremo libre en el extremo superior tiene un extremo móvil determinar la carga admisible similar al recién digamos con un coeficiente de seguridad igual a 3 el módulo de elasticidad longitudinal del acero 2,10 por 10 a las 6 kilos por centímetros cuadrados también bueno la carga crítica la carga crítica hay que determinarla la esbeltes la esbeltes lambda y este acero también determinar la tensión admisible la tensión admisible bueno no sé qué hora es ah tenemos bueno identificaron con qué fórmula vamos a calcular la carga crítica es uno de los datos digamos de las incógnitas no la carga crítica a partir de la carga crítica vamos a determinar la carga admisible y con la carga admisible vamos a determinar esto la tensión admisible no le falta la altura profe la columna eh si muy bien la altura de la columna es igual a 3 metros 3 metros 3 metros bueno identificaron no cuál sería sí bro sí no ningún no 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 Profe, una consulta. Sí. En el apunte que vimos, la vez que vimos pandeo, esa fórmula está como 2 por pi cuadrado. ¿Es lo mismo o no? Sí, sí. Calcula que son 5 centésimos. Sí, algunos autores lo redondean directamente en 2. Pero si vos haces bien el cálculo, es 2, 0, 5. Pero son 5 centésimos. No, no le da fe. Bueno, entonces fíjense ustedes que acá tenemos la fórmula de carga crítica. ¿Y qué nos está faltando? Porque ese valor de carga crítica era una incógnita. Profe, ¿nos falta ahí? El momento de inercia. El momento de inercia nos falta. Claro, porque justamente el enunciado dice calcular el perfil, ¿no es cierto? Selecciona el perfil de un A0, perfil UPN, de A0. Entonces no tenemos el perfil. Sabemos que es UPN, ¿no? Pero no sabemos cuál es. Entonces esto no lo tenemos. La longitud sí la tenemos. Profe, ¿y el dato que nos da sería la carga admisible? No. Eso justamente estaba por explicar. Por eso que esperé un rato para que ustedes empiecen a buscar qué nos falta, qué no nos falta. Muy bien. Como acá nosotros tenemos la carga crítica, no la sabemos. Y acá tenemos un valor. Está cargada a ese valor. Ahora ese valor nosotros no sabemos si es la carga admisible, si es la carga crítica. Que no sabemos de qué se trata. Entonces lo que nosotros debemos hacer es decir, bueno, si esta es la carga que yo tengo, puedo considerar que es la máxima carga. O sea, yo la considero como la carga crítica esa. Porque si esa yo la considero como carga admisible y esa es la máxima, se me va a romper todo. ¿Me entienden? Entonces yo lo que tengo que considerar es que si tengo esto cargado con 1.500 kilos, quiere decir, bueno, esos 1.500 kilos es la carga máxima que sería la carga crítica. Entonces ya puedo poner la carga crítica que tengo, que es 1.500 acá. Y ahí podemos despejar el momento de inercia. Y con el momento de inercia vamos a las tablas. Cuando lo tengan, después vamos a las tablas. Yo les comparto la imagen de las tablas para enseñarle un poco cómo son y si no la tienen ahí, para buscar. Y vamos a buscar sobre este ejemplo. Profe, igual no entendí por qué sería la máxima. Bueno, ahí está. Y no la admisible. Bueno. Recién vimos en el ejemplo anterior que la carga crítica, obviamente era mayor que la carga admisible. Era 7.000. ¿Te acuerdas? 7.000. Y la carga crítica después nos dio 2.000. Vamos a redondear. Entonces, ¿qué pasa si vos consideras que esta es la admisible? Era el caso de Recién que era 2.000. ¿Estamos? Pero esto es que la carga crítica era 7.000 la carga crítica. Entonces vos vas a estar calculando un momento de inercia para 2.000 cuando la carga es 7.000. Entonces, lo que me conviene hacer a mí acá, como yo no sé si esto es admisible o no, yo lo considero como la máxima carga que puede estar cargada la columna. ¿Me entendés? Es como la máxima. Entonces, si yo la cargo con menos, voy a estar, digamos, cubierto. Voy a tener un sobredimensionamiento, pero no me va a afectar, digamos, a los fines de rotura. Entonces, si esta fuera la carga crítica, la carga admisible que yo podría utilizar va a ser menor que esta. Pero si fuera al revés, yo voy a utilizar algo que no me va a soportar lo que es realmente. Entonces, yo supongo que esta es la máxima. Y la máxima es la carga crítica de pandeo. ¿Entendiste? Más o menos. O sea, yo lo que pienso es que si esa es admisible, la crítica va a ser más grande, digamos. O sea, voy a calcular para que soporte más, pero esos 1.500 sí los voy a poder soportar. Pero yo creo que si sería al revés, es como que si me soporto los 1.500 ya estaría en el límite. Como que no podría soportar esos 1.500 con un coeficiente de seguridad porque se me haría menos. Bueno, claro. Entonces, los 1.500 les aplico mi coeficiente, la carga que admisible va a ser menor a esa. No, al revés. Al revés. Por ejemplo, vamos a tensión admisible, ¿se acuerdan? Era igual la tensión de rotura sobre un coeficiente de seguridad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Esta es otra es lo que vos estás planteando para una carga mayor. Si yo tengo un coeficiente de seguridad y yo esta la supongo carga admisible, pero no, no, en ningún momento dice que es admisible esa carga, ¿no es cierto? La puedo suponer. Puedo suponer que la carga admisible por el coeficiente de seguridad me va a dar la carga de rotura o la carga crítica. No de rotura, perdón, la carga crítica. En este caso, ahí yo puedo determinar una máxima. ¿Me había olvidado que tenía el coeficiente de seguridad? Claro, teniendo el coeficiente de seguridad está bien tu planteo. Yo me había olvidado la verdad que lo tenía. Entonces, esta sería la carga crítica del pandeo para esta carga multiplicada por el coeficiente de seguridad. Ahí sí, yo puedo decir, ah, este era el admisible, pero a priori no la sabía yo. ¿Estamos? Si no la sabía y no tuviera un coeficiente de seguridad, la tomo como crítica máxima, porque no conozco otra cosa. Claro, claro, sí, esa era mi duda. Está muy bien. Perdona, yo la verdad que no me acuerdo que había dado como dato un coeficiente de seguridad. Entonces, aclaramos, como yo tengo un coeficiente de seguridad, ¿sí? Puedo suponer que este es el admisible multiplicado por el coeficiente me da una crítica y esa crítica la pongo acá. ¿Está? sería 1.500 por 3. O sea que este valor sería 4.500 kilogramos. ¿Estamos? La carga crítica entonces 4.500 kilogramos. Ahora ustedes dan todo el despeje para determinar esto, el momento de inercia. ¿Puede ser que borre dónde están los datos? Profileo una consulta porque me mario un poco con esto último. Si eso tiene una carga de 1.500. ¿Perdón? Sí. Ahora por las dos me he reconfundido un poco. Si yo sé que la columna tiene una carga esa carga que tiene esos 1.500 ¿es la carga que tiene la columna o es digamos la carga crítica? No. Es la carga que tiene la columna en este momento. Ah, listo. Ahí está. Entonces por el coeficiente de seguridad pues acá la carga crítica. Como yo tenía un coeficiente de seguridad como dato ¿me entendés? Como yo tenía un coeficiente de seguridad como dato entonces me sirve eso para decir ah, si yo tengo coeficiente de seguridad esta es la carga que tengo quiere decir que es la carga que me han recomendado que le pongan ¿cierto? Entonces quiere decir que la carga crítica va a ser mayor que esta. Entonces de la misma manera que determinamos la tensión admisible es igual a la tensión de rotura sobre un coeficiente de seguridad acá hacemos lo mismo la carga admisible va a ser igual a la carga crítica que sería como la carga de rotura digamos dividido un coeficiente de seguridad entonces despejo ahí la carga crítica que es uno de los de las incógnitas mía ¿eh? Entonces multiplico el coeficiente por la carga admisible que es la que está es la que admito yo como de uso para que no me sobrepase los límites ¿sí? a pesar de que la carga crítica es mayor ¿sí? Pero yo digo no úsenlo 1500 kilos nada más entonces ahí determino la carga la carga crítica máxima para que digamos esta columna soporte el pandeo es de 4500 kilos por el mismo que recién expliqué puede haber cargas eventuales que no la he considerado y que si yo la fabrico con los 1500 kilos justo es posible que se me rompa si tengo esas cargas estas que no las puedo valorizar no las tengo en cuenta entonces se me rompe por eso lo del coeficiente de seguridad ¿eh? para sobredimensionarlo y tener un cálculo más seguro ¿entendiste? ¿dónde salió? sí, sí me había confundido ¿no? sí, no está bien lo que pasa es que yo me había olvidado del coeficiente de seguridad no miré más los datos entonces ya le encararé como la carga máxima si yo no hubiera tenido coeficiente de seguridad no hubiera tenido un coeficiente de seguridad no puedo tampoco ponerlo porque no sé esta carga qué es lo que es pero entonces si no sé qué es lo que es empiezo a calcular como la que es la máxima que me puede soportar la columna empiezo el dimensionamiento desde ese punto de vista como no tengo coeficiente de seguridad no conozco nada yo no sé si esa es la máxima es la admisible no lo sé acá lo deducimos lo dedujo una chica que era porque tenía un coeficiente de seguridad esta era la admisible muy bien muy bien la observación pero si yo no tengo nada tengo que considerar que es la máxima carga ¿de acuerdo? perfecto profesor en ese caso en ese caso hubiéramos empezado el cálculo reemplazando esta carga crítica por 1500 ¿de acuerdo? ¿se dan cuenta? sí profe obviamente hubiéramos llegado a un resultado de una columna de un momento de inicio de una columna más chica por supuesto si tengo 1500 ahora es lo mismo que tener 4500 ¿ya estamos? entonces pero me hubiera dado los mismos resultados me hubiera dado un resultado bueno pero no es el correcto para el problema acá hay que calcular la columna para 4500 kilos al pandeo bueno ¿alguien sacó algún valor ya? profe si calcule todavía en el momento de inercia me da 9 77 centímetros a la cuarta a la cuarta y el UPN es el 65 ah bien ya buscaste el UPN también bueno justo yo iba a decir a ver busquemoslo en la tabla si les parece para que bueno y esa es justamente la duda que tengo porque como es el momento mínimo de inercia tengo que ir comparando la inercia de los dos ejes y tengo que y el que elegí yo es el momento de inercia más chico del UPN es más grande que el momento de inercia que me da el resultado bien si a mi me había dado 964 me había dado pero están ahí decimales está bien entonces bueno vamos a ver esta es la tabla de la que yo les hablaba que tenemos el perfil UPN entonces dijimos acá ustedes fíjense que de acuerdo a los ejes a ver lo voy a inventar un poquito de acuerdo a los ejes acá acá tenemos las referencias acá tenemos los ejes acá tenemos el eje Y forma vertical el eje X forma horizontal y acá tenemos todos los datos de la tabla el área el momento de inercia radio de giro módulo resistente elástico momento estático módulo plástico etcétera etcétera todos los datos que necesitamos de un perfil entonces nosotros tenemos como resultado 9,7 ¿no? ¿cierto? 9,7 9,7 bueno acá tenemos los momentos de inercia según el eje X y según el eje Y entonces buscamos un valor de momento de inercia cercano al 9,7 que nos dio como resultado del análisis fíjense ustedes que los momentos de inercia según este eje son mayores a los de este lado a los Y entonces nosotros tenemos que buscar un momento de inercia que esté en esta columna en los momentos de inercia Y ¿sí? entonces 9,7 bueno no hay 9,7 de 4,51 centímetros a la cuarta pasa a 14,1 por supuesto acá tenemos que siempre también elegir el mayor fíjense que hay muchísima diferencia ¿no? acá miren 4,51 a 14 5,1 entonces vamos a utilizar este que en el momento de inercia mínimo porque el otro es 57,5 este es el mínimo 14,1 corresponde a una designación de un UPN 65 acá tenemos todas las dimensiones como ustedes ven la altura y después bueno hay que ver cada una de las letras que significa otra cosa importante es el área y otra cosa es el peso muchas veces también se consulta digamos por el valor del peso por el costo y esas cosas ¿cierto? bien no sé si todos vieron la tabla esta que estoy mostrando o ley tienen alguna duda así ya la sacamos yo no la encuentro profe ¿cómo la busco? búscala ahí en el aula virtual en la carpeta de resistencia de materiales que es la unidad si la tengo impresa ah ¿la tenés impresa? bueno buscá este perfil es un UPN este es un perfil UPN que está ahí en la pantalla profe ¿por qué él lo eligió el valor en el y y y no en el xx? porque fíjate que el valor en el eje y y es menor que en el xx fíjate que elegimos nosotros que es 14,1 fíjate cuánto es el momento en el otro eje 57,5 sí entonces como nosotros en este caso de pandeo necesitamos el valor de momento de inencia mínimo porque es para donde se va a pandear ¿no es cierto? sí entonces tenemos que calcularlo en base a ese en ese eje ah perfecto ahí hay en taní gracias no por favor por ejemplo cuando seguramente que han visto con gastón en el caso del momento de inencia en el caso para flexión sí y a este a este a este perfil lo tenés que poner el revés digamos lo tenés que cargar digamos según el momento de inencia máximo ¿entendés? profe sí ¿por qué es que entre los dos valores el hijo el mayor? no el menor el hijo no no pero entre 4,51 y 14,1 bueno porque si vos elegís 4,50 todavía no estás llegando al valor del momento de inencia que calculaste que era 9,7 ah bien ¿entendés? te estás quedando corto bien menor vos tenés que siempre elegir mayor a lo que te dé si no tenés igual tenés que ir al que le sigue bueno gracias porque justamente de esa manera también te estás tomando un un coeficiente de seguridad más digamos claro gracias además fíjate que tenés más cerca de 9 a 14 que de 4 a 9 o sea tenés mucha diferencia entonces siempre tenés que irte para arriba el que le sigue para arriba y no le erras ¿de acuerdo? bueno no sé si alguien avanzó más entonces UPN 65 está muy bien ese sería el UPN y el esbelte era longitud sobre el radio el radio mínimo sobre el radio de giro sí que también era un dato de la tabla sí me da 240 claro es 125 el radio de giro 125 entonces el lambda que es el velte es igual a la longitud sobre el radio de giro entonces 240 de velte estamos por encima de los 100 ¿se acuerda que Euler había fijado como 100 por encima de 100 los valores de velte para que trabajara al pandeo las columnas y por ejemplo la tensión admisible que va a estar sometida ese material lo había pedido sí creo que era uno de los de las incógnitas la tensión admisible así ya vamos cortando se los digo la tensión admisible que a la que va a estar sometida el material allí va a ser igual a la carga sobre el área sobre la sección del perfil entonces es 1500 kilos que es la tensión digamos la perdón la carga admisible sobre el área el área que es un dato que también sale de la tabla es 103 no sé si lo buscaste igual 103 el área no la verdad que no bueno no importa entonces el valor del área de ese perfil es 1,03 centímetros al cuadrado entonces los 1500 dividido 1,03 me da 166 como 11 kilos por centímetros cuadrados la tensión a la que está sometido cuando esa carga de 1500 kilos está sobre la columna 9,03 o de dónde se ha puesto valor ah perdón 9,9 está bien 9 por 1,9 sí parecía un 1 9,03 claro si fuera 1 sería casi 1500 tenés razón es 9,03 hice un 1 un 9 acá como un 1 y no ya saqué la tabla por eso ni me fijé 9,03 a ver si te da 166 sí profe da 166 este es un 9,03 sí hice un 1 acá medio raro profe sí la tensión crítica no es la carga crítica del área sí correcto podés sacarla también pero yo había pedido la tensión admisible acá por acá abajo había puesto la tensión admisible lo que podés sacar con la tensión crítica perdón con la carga crítica podés sacar la tensión crítica que también de la misma manera se hace la carga crítica sobre el área y te va a dar la tensión crítica esa tensión crítica en realidad es un valor que podemos compararlo con las tensiones de rotura tensiones de fluencia para ver cuánto estamos pero normalmente no va a estar cerca de esos valores seguro porque como dije anteriormente estas columnas están limitadas por la deformación no por la rotura o la deformación plástica sino que está limitada vos te pasas de un valor de carga crítica y la columna colapsa pero no colapsa por rotura de materia porque superaste la tensión admisible de materia perdón la tensión si bien digo la tensión admisible llega hasta la tensión de rotura se rompió porque se deformó se pasó al caso de de inestabilidad elástica y se rompió ¿de acuerdo? bueno ya son las 8 menos 10 chicos no sé si hay alguna pregunta yo ahora dos cositas quería decirles ya les voy a poner algún otro ejercicio de de este y de círculo ahora mañana ahora no mañana les voy a poner para que vean si pueden hacer alguna práctica porque en el parcial van a ir estos ejemplos van a ir también en el parcial práctico van a ir con algunos ejemplos de esto a un ejercicio de esto con respecto a a clase de consulta estamos viendo con Gastón que el lunes bueno ninguno después del lunes pues trabajamos hasta la tarde y bueno se va a hacer complicado porque estamos armando también el parcial lo que queríamos decirles que si a ustedes les parece entre el viernes y el sábado si ustedes quieren nos conectamos un rato lo que ustedes quieran que tengan alguna duda de algo que ya hayan visto que se les haya quedado atrás nos conectamos con Gastón a la tardecita noche y bueno si ustedes lograron ver algo y tienen alguna duda podemos hacer esa clase de consulta puede ser este viernes a las 8 de la noche puede ser el sábado porque varios de nosotros rendimos termodinámica el viernes desde las 6 hasta las 11 de la noche bueno no hay drama no hay drama hacemos un no sé 6 y media 7 tiene que ser la tardecita el sábado no sé si profe digamos 6 y media por ejemplo ponemos 6 y media si le parece después consultamos con Gastón ¿está Gastón acá? si pero acá está bueno si si estoy acá estoy acá ¿te parece Gastón entonces 6 y media? el sábado perfecto entonces quedamos así que necesite alguna alguna aclaración de algo tenga alguna duda consulta el teórico ¿las preguntas van a ser a desarrollar? va a haber de los dos tipos de preguntas como hicimos el parcial anterior para desarrollar vamos a hacer algunos cambios estuve hablando con Gastón de alguna de las cuestiones que ustedes nos plantearon y va a haber también algunas otras de multiple choice pero va a ser así combinado gracias bueno chicos por mi parte entonces gracias buenas noches se toman 10 minutos para calentar